Comparo de las melodías que nos pide muy seguido por aquí la gente, comparito, bien agradecidos con todos por todas las atenciones. ¿A quién le enviamos el corrido, compadre? Es que aquí el coronado. Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta, fueron a traernos pa' Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza. Era Ezequiel coronado y su hijo de quince años. Encillaron los caballos, iba el muchacho voltado, también llevaban pistolas y treinta a treinta plateados. Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a comprar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salís pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantó Ellos son mis enemigos Salud raza ¡Gracias!